Recuerda por mí que era mi chica y mía Una dulce perla, naca mexicana, la cual amaba Pero nunca pude entender y mostrarle todo lo que le escribí en el fondo del mar Satélites flotando por el universo en busca de señales Señales de vida en su constelación Electro, radiograma de amor Estéreos de mil años luz Esta es la historia de una vieja canción La de la primera Recuerda por mí que era mi chica y mía Una dulce perla, naca mexicana, la cual amaba Pero nunca pude temer y mostrarle todo lo que le escribí en la espalda del sol Satélites flotando por el universo en busca de señales Señales de vida en su constelación Mesajes o evidencia de amor Estéreos de mil años luz Esta es la historia de una vieja canción La de la primera Estéreos de mil años huvéna La de la primera Lera Estéreos de entrega